Me acaba de pasar algo chistoso en el aeropuerto Barbie y yo venimos llegando a Ciudad Juárez Venimos a un evento Entonces traemos mercancía de que parió Prince de Barbie a la venta Al llegar al aeropuerto en Ciudad de México Cada quien llegó por su cuenta Entonces a la hora de que yo pasé Por el sistema de seguridad No sé que vieron en la maleta En la máquina que me pidieron revisión Entonces pasa con un policía Agarra y abre la maleta para revisarle Y lo primero que ve es Fotos de Barbie Pero así un putero de fotos de Barbie Y es como Como porque tienes tantas fotos Porque desabren y ven esto Nada más se me quedó viendo Y yo me quedé viendo No dije nada, como que quise explicar Pero no me pidió explicación No me dejó Pero yo creo que Pues claramente por su mirada No nos topaba Entonces no sé que habrá pensado De por qué chingados traigo tantas fotos De la mamá Gracias Gracias.